bueno chicos bienvenidos a esto un seguidor del canal me dijo que juegue un campeón llamado nico what pero con otra build bueno les voy a decir la consigna que tengo que seguir tengo que armarme nico ap pero no con la build convencional sino con ítems ap que nunca utiliza un ejemplo sería por ejemplo velo como ya la otra cosa abrazo serafín creo que llama la hueá esa sable pistola acá está báculo de arcángel y cuando se convierte se llama abrazo serafín me parece creo otro ítem que pueda hacer por ejemplo es el centro de cristal de relay la vara de las edades cosas que no se utilicen mucho con nico como ap el título sería algo así como juego nico ap pero mal armada ustedes ya saben los ítems más comunes para nico son rabadón morelo sonñas báculo el vacío glp proto sombras gemelas eco de eluden y para que no lo sepa voy a jugar una flexibel what the fuck se me se me bugeó el idioma pero esto no es brasil rango rankeada flexibel what the fuck me me encanta porque lo demás está todo en español menos esto también no encontrando partida no lo están y pero porque esto solo esto está bugeado para que no lo sepa tengo una cuenta en brasil y cada vez que cambio de la cuenta de brasil a la cuenta de las algo del idioma se me bugea vamos a bañar algo que odio mucho que eso es vamos a ir así y así listo de una off of tiene el soporte vladie balance me tengo que contra una catarina hoy que baja boludo aquí me tienen oro uno nunca más juegue flex juego para trollear en la flex disculpen a ver ya voy a ir pensando la vida que me voy a hacer y es que voy a ir full ap pero con otros ítems creo que el primer ítem puede ser el báculo de ángel un tipo para tener sustain de maná porque si me hago por ejemplo centro de cristal y y un liandri me va a costar pues no voy a tener nada de maná esto te da cero de maná cambio esto te da muchísimo maná 650 así que algo con maná me tengo que hacer y es la única cosa con maná que hay acá aparte de la vara de las edades así que voy a pensar entre elegir vale de las edades o el otro con la otra hueá se va a tirar para allá está te agarre chiquita se va a tirar de nuevo pasa que las catarines se tiran se tiran se tiran no se paran de tirar ya las conozco a las cartas no me morí en si bien acá que arriba hice una muerte no morí en serio no morí es parte de un bug no sé dios como odio a catarina un cambio en que odio lo odio con todo el alma catarina la odio la odio demasiado vamos buenísimo no sé cómo jugar la catarina la verdad de nuevo me escapo boludo soy muy bueno boludo ni siquiera estaba pensando estaba comentando algo no me acuerdo qué y de la nada de la nada se metieran encima de nuevo boludo y es como es como que de a poco ya me estoy automatizando con el esto de moverme para los lados lo que más odio catarina es que te puede esquivar todo y claro recuerden que nico es un campeón que tiene que tirar sus skills shots y cierra las skills shots no es nadie catarina es un campeón que no tiene skills shots tiene habilidades como aoe ground no sé cómo se dice del suelo no sé cómo en el suelo te tira la hueá está y las tiene que agarrar ya está con eso te hace el daño recogiendo las dagas nada más pero sabes que me chupa huevo igual les voy a ganar ahí se va a tirar es que ya está súper agresiva cata ya está le reconviene ser agresiva es obvio recordemos acá está no le sirve de nada no aprovechar su ventaja está formando peor que yo no sé cómo no tengo la menor idea de cómo puede formar peor que yo una cata o sea yo habiendo muerto dos veces y ella ninguna vez está formando peor que yo bueno obviamente no voy a mostrar lo que sucedió pero bueno me trae jardío y no sé cómo me mató me tiró flash ignites de nuevo que tiene línea y cada dos segundos aparece esa basura y nada también me estoy volteando mal o sea que estoy recontra cagado es un cambio en que no soporto es un campeón sofocante catarina para un mago cualquiera ves boludo es que no me puedo acercar a catarina no me puedo acercar directamente porque tiene demasiado reseteo es una maldita basura catarina supongo que hasta acá llegamos chicos sale su render y no entendía nada de hacer objetivos no hablamos no casi no se puede hablar de objetivos no se puede hablar de objetivos cuando tenemos un casi expete me encanta porque el casics gankea menos que yo entre ellos y el milenio del casics debería encargarse de ayudar a todos y no en vez de eso que hacen la boludea la caga esto boludo ya está un combo y se mueren ya yo que hay instrucciones o la solamente ahora me está flamando hijo de amigo cankea más boludo aprende a gankear amigo sos jungla sos casics casi es con la gankea si no gankea siendo casics la cagas amigo sos un fracasadito de mierda os bien carajo ves así sean que amigo muy re que ni siquiera estoy gankeando esta es una técnica que esta es una técnica que no siempre recomiendo pero bueno yo tengo que sacar ventaja chicos y la única manera de sacar ventaja acá y si es ayudando a la botlane no tengo otra listo una vez que me termine este ítem me terminó este ítem y ahora me termino el ítem este es para machitos supongo que el vladimir tiene racha como un vladimir así tiene rachas no entiendo bladimir soporte chicos a ver si alguien le cabe en la cabeza dale boludo dale 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 y seguí jodiendo me con el combo ese que rompe pelota que loco la catarina bien con mi team será si bancado así que yo no voy a rendir ahí le dije focus catarina y ganamos el juego yo porque ahora ya está bien dura vamos a decir las cosas como son estábiles no la recomiendo para nada por las dudas viste ya va a salir el típico y esto film de los recomiendas así que entro y así como yo espero no llegar tan a la ley porque está vil cada vez te empeora cuando apetengo 338 ok no está tan mal cuando tiene cada año 430 está bien se volvió mejor obviamente no sé cuál es la necesidad de afanarme el fan pero bueno acá acá está cata bien murió cata perdieron ella ya casi me termino el otro ítem y con este ítem yo creo que voy a poder pokear mucho no voy a tener mucho como poke por así decirlo supongo que sí bien otra aquí el más no puede matar a quien ok vamos tengo cosecha oscura también alto asco no se rindan nunca con este punto una vez me terminó ese ítem me voy a hacer otro ítem especial a ver este atrapa hechizo sin duda alguna pues me da mucho ap si yo creo que sale varón fría muy gratis y nivel 16 tenemos una riven que va 52 que ya tiene ángel guardián creo que esto ya se puede acabar incluso bien si estaría ahí sería mejor para todos pero bueno no estoy acá visto morido madre mía ya sabía que se ha vuelto esta basura en por eso no me rendí chao olvídate que te voy a escapar el país sep ya sabía que se ganaba bueno puede terminar la vida voy a jugar una partida más a ver si me la puedo terminar o qué qué onda loco no no puede terminar así tengo que hacerme mínimo dos ítems pues y chicos vieron que yo hablaba mucho del farm y de todo eso miren cuánto lo tengo yo y miren cuánto oro tiene la cata o sea la diferencia de oro que tuvimos en la partida fue muy pequeña miren tiene no sé contar bueno tiene más que tiene siete kills más que yo y murió menos veces que yo pero tenemos el mismo nivel y yo tengo más farm el mismo oro me gana por 200 de oro y 200 de oro no es nada realmente por cierto en la partida anterior hice bastante daño 38 por ciento de win rey tengo en solo q con nico mid what the fuck es muy poco el 38 por ciento y acá bueno la top 20 de 58 ricky ricky es muchísimo muchísimo 56 por ciento bien me gusta me gusta y acá 71 por ciento 14 partidas jugué what the fuck che yo pensé que era peor jugando pero ahora que lo pienso 58 por ciento en la top lane que es mi línea main es un montonazo bueno vamos a ver qué tenemos acá ufff somos todos oro oro puro chiquito espero que no salga el típico comentario diciendo oye nico no te sabes buildear no no digo en el vídeo digo en la partida espero que nadie me diga oye nico no te sabes buildear porque chicos porque si hace un reto y nadie lo sabe nadie de los que está acá sabe que voy a estar semi trolleando creo que no lo dije antes pero el que me mandó el reto fue copia un chiquito gracias copia por mandarme este súper reto que de hecho es tan buen reto que lo puedo hacer acá pero casi nunca hago los retos en ranked a ver para el que no lo sepa siempre recomiendo con nico bullearse algo que tenga capítulo perdido creo que esto ya lo había dicho en la guía de bills no sé por qué lo estoy diciendo acá siempre armense uno de estos tres ítems con nico por qué porque esto les va a dar el maná suficiente para 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 posquear y todo eso o sea capítulo perdido es un ítem core de nico en este caso voy a hacerme esto que por lo general no se hace nadie se hace como llama va a culo del arcángel con nico pero bueno como tiene el ítem capítulo perdido al menos de word muy bien esa yo estoy las quitando mejor que nunca a ver uy sí que me está pasando hoy me estoy mecanizando un poquito no dije nada no puedo creer que un garen está perdido contra un timo what no garen por favor no pierdas contra timo como pueden ver yo todavía no va aquí o sea que tengo una gran ventaja además corking no tiene tf así que me chupa un huevo todo no puedo creer que el timo se está soleando al garen ay garen dios jugamos pasivo boludo como te puede ganar un timo ok los tenemos acorralados pero escapa para el otro lado flaco no para allá no es que los acercas a la base amigo me cago en todo lo creo que voy a poder dominar en esta partida un golpe un golpe boludo amigo un golpe era no más la concha de tu hermana lo retrasado mental amigo la puta que te parió pelotudo un golpecito era no más bueno lo que pasó recién fue un súper accidente que causó este chico que si hubiese matado al corking todo hubiese salido perfecto pero adivinen qué pasó no lo mató la cagó la cagó súper mal me hizo gastar flash al pedo y salió todo bien para el culo un golpecito solo le tenía que dar y se lo podría haber dado no sé cómo le erró no sé qué hizo ahí pero bueno ya me tilteó el tontito este la concha de tu hermana boludo estoy con la mente fría viene este estúpido y me la caga no ah de mal en peor el Hecarim boludo consejo número uno nunca confíes en un Hecarim vos dejá que el Trajardie solo solito vos dejalo consejo número dos quédate siempre en tu puta línea no ayudes a nadie wey quién era boludo bien nunca confíes en un Hecarim estoy formando muchísimo mejor que el Corky o sea el Corky no sé está tilteado no sé qué le pasa al tipo cortar el back, cortar el back, cortar el back bien 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 vamos a perseguir la kill bien me dejó la kill a mí o sea golazo hay algo que tengo que aprender y es que a veces vale más la pena gastar el oro el oro el maná matando a los minions que gastar el maná eh pokeando a veces sí vale la pena no digo que siempre pero no sé bueno voy a hacer la técnica 1,2,3, 1,2,3 1,2,3, una vergisama y estás a mis pies bien me lleve asistencia 1,2,3 1,2,3 una vergisama y estás a mis pies 1,2,3 1,2,3 na 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 yo no puedo creer que el último está coronando ahí vamos rejardía a la vieja bien bien aunque bueno como que el timo está haciendo las suyas ahí en la top line bueno me lo corrió el roots pero bueno ya está del snare yo creo que más que un root es un snare pero bueno me chupan huevo lo que sea lo que tiro lo que lo único que sé que quiero con usted que me contigo hasta el amanecer que loco hace falta un poco más de defensiva y no timoades está haciendo con razón está tan tan potente vamos rompe la bien tanto recitamos ya un poco para el cual se rindieron ya ya está me cago en el red bueno se supone que el reto está cumplido voy a intentar una última vez y bueno que salga lo que salga que pase lo que pase en esta partida infligió bastante daño y gane bastante oro pero nada quiero terminar mi la build no puedo terminar me la aunque bueno la vez pasada o sea en este sí básicamente casi estaba terminada me faltaba este ítem terminado que yo me lo terminaba y uno más ya está pero ahora es un team completo entienden wow por cierto estoy por entrar en promo lo peor de todo es que trolleo y me quitan re pocos puntos ponen me quitan 12 puntos y me dan como 30 y es como bueno bueno si ustedes me lo ponen así de fácil voy a terminar subiendo les digo algo chicos aprovechen mientras sean hierro bronce plata oro porque porque desde platino la cosa se pone muy difícil por ejemplo no te regalan victorias en las promos y otra cosa o sea yo no hablo de la dificultad no quiero decir que el juego contra bronce es fácil no eso no sino que el sistema en bronce te da muchísimos puntos y te quita pocos puntitos puntitos y o sea cuando juega varias veces la promo que se llevó directamente te regala te regala el te regalan las victorias por ejemplo yo si ahora juego y gano esta creo que me van a dar una victoria gratis me parece pues ya estuve en la promo pero en platino esas cosas ya no pasan y cuando llegas a platino alto sea platino 2 platino 1 te quitan un montón de puntos pensé que el míder al mismo que me tocó en la pasada que salió 110 y me chupa un huevo cuando salí en la anterior y bueno o sea por lo que es en la anterior salí incluso positivo así que no me rompa las pelotas con mi análisis del sida mi examen del sida bueno me toca contra un brand hace mucho no veo un brand en la midline a no para tal vez no es verán mil tal vez en milíneres last pick vamos a ver ahora estos dos tipos creo que son duos porque uno se llama isis iris down y el otro error y las entonces no sé los dos tienen picks trolls o sea éste está y rf y éste está y rf o de no sé qué carajo entonces como que son el dúo troll así que me gusta me encanta me encanta me existen me encanta porque de un parche a otro galio pasó de ser un campeón que servía a ser un campeón que servía mucho en la sub line en la bot line solo y después pasó a ser un campeón que no servía para nada o sea que carajo antes sería para top mid y soporte después sólo para soporte y después para nada bueno la verdad que ellos tienen un equipo bastante sidoso a ver estos tipos la verdad que nos la van a poner bastante difícil así que espero al menos ganarla dando la vuelta y si la gano dando la vuelta eso significa que la partida va a durar más de 30 minutos y eso significa que me voy a poder terminar la build yo creo que al minuto 37 ya tengo todos los ítems les aviso por las dudas para que no sepa estoy un ranking creo que ya lo hice en la primera partida que es yo pero nada por las dudas les digo viste a veces me gusta probar cosas en ranked pero por lo general no por lo general me gusta estar más desestresado porque chicos pues todo el mundo me dice y por qué no probar nico ad en ranked y no en normales les quiero decir algo chicos no me quiero estresar tanto porque en las normales la gente se toma todo más en serio e incluso no se me pueden reportar y esas boludeces entonces yo quiero evitar toda tensión posible y jugar como quiera jugar web a esta 16 bien eso me gustó bien 8 allá bien o 12 niños buenísimo estoy contento conmigo mismo ya se parezco un estúpido tal vez pero nunca logré hacer esto me estoy concentrado en forma pues yo juego ranked flex para aprender a formar básicamente la verdad que no me chupa huevo gastar maná o no yo quiero asegurar los niños quiero formar no reveles tu ubicación lee sin hay algo que no me gusta de los junglas que juegan en los vuelos y es que dejan ver cuántos niños tienen o sea ellos pasan por acá sí y se dejan ver eso me da una re bronca loco eso no me gusta vamos bien no perdí la oleada me compré lágrima porque no me alcanzaba para comprar en capítulo perdido y prefiero eso antes que otra cosa voy a robar el farm a este tontito como lo odio a verán boludo hoy hay me va a tirar flash me tira flash no yo pensé que me iba a tirar flash el negro el ambiente total yo sé que está muy hambriento mi ave a lo noto muy ambiente bueno voy a volver ya no tengo otra realmente en estas instancias tengo que volver si o si vete un poco más nada me puede matar y necesito unas gotitas urgentemente y bueno me pierdo la oleada pero ya está loco y si perdí una oleada completa pero es que no no podía no podía quedarme ya está era demasiado ver externo pero ahora ahora con capítulo perdido no puedo esperar hasta subir de nivel y me sigo quedando ya está ni siquiera hace falta matar al enemigo para ganarle 2 bien 150 de oro medio bastante oro medio por asistencia creo que el y sin tiene esto sin hacer me lo voy a hacer yo entonces tratá estoy aprendido a farmear de a poquito estoy probando la bill rara y si con la bill rara puedo farmear bien imagínense con una buena imagínate si tuviese una piel de verdad me chupa huevo yo me quedo en mi línea tranquilo farmeo 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 ahora como se fue el tipo este me farmeo esto gestión de oportunidades diría mi amiguito el pelado este y vuelvo a línea o shit esto podría ser un tutorial de farmeo básicamente bien voy bastante bien de fan chicos miren cuánto fan tengo what the fuck bueno ahora voy a intentar concentrarme en matar a alguien porque no mate a nadie en toda la partida bien mate a alguien y me muero me cago en que ganar o como se llame brand no sé cuál es el nombre real que caque que algo de caquegan rodo de algo así estoy re tontito ahora hagan los re mierda boludo listo ahí lo dije focus brand maten a brand vean a brand yo no entiendo cómo no son capaces de ver el mapa y darse cuenta de que brand sale de la línea va a otra línea y que fácilmente pueden retroceder y no dejarse matar listo se muere pero sea como se muere no o encima me la llevo yo buenísimo estoy llevando yo ahora todo buenísimo oh shit ok 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 me escapé la pregunta es por cuánto tiempo me escapé por bastante tiempo ok buen ardo bueno me recuperé en kills o sea en cadea así que eso me pone contentísimo y para que no lo sepa ya me puedo comprar otro ítem más vamos que dentro de todo estoy formando bien no quiero presumir no quiere decir soy el mejor formador del mundo pero al menos estoy formando mejor que el vlad y por ejemplo ya si el vlad y ahora mismo estaría formando como yo me rompería todo yo creo que soy un brand en el cuerpo de un anico viste bien creo que en toda la partida no usé el flash lo cual me hace pensar que soy medio idiota me siento me siento medio como un idiota pero bueno porque si o sea el flash es un salmon es muy importante que te puede salvar de por vida pero nunca lo utilice me parece para el que ahora mismo se esté quejando por los comentarios oye nico porque no te haces las botas porque si me mejora las botas voy a perder 800 de oro y quiero terminar otro ítem que se yo quiero terminar otra cosa la verdad que pensé que se nos iba a poner más difícil en especial por la lux y el brand pero al final no me decepcionaron los chicos estos ya está chicos el resto básicamente está terminado o sea gané todas las partidas esta no va a ser la excepción me parece bueno la cagué con la ulti no sé cómo tiene tan mal una ulti así pero bueno ya está la peor ulti que tiene en mi vida bueno ya fue chicos ya está boludo que qué más tengo que demostrar esta build no sirve pero gané en todas no sé por qué la verdad que podría estar jugando así más tiempo podría jugar 500 partidas así que va a ser lo mismo me parece ya está y allí chicos reto completado no tengo nada más que decir de esta piel si